A pesar de que aún existe la molestia de los habitantes de las colonias Hidalgo y de Nueva Esperanza por la instalación de las antenas telefónicas, la empresa ya las puede instalar, una vez que tenga en sus manos la licencia correspondiente. Y es que la empresa ya cumplió con todos los requisitos que se le pidieron, y una vez que realice el pago de $35,000 por antena, podría empezar con la instalación de estas. El requisito más importante que le solicitaron a la empresa fue el estudio de impacto ambiental por parte del Instituto de Ecología, además el análisis de riesgo, sin embargo, como la empresa cumplió con todo, Ecología ya está elaborando el dictamen y así lo podrían entregar a las autoridades municipales. Por su parte, las autoridades municipales deben de informar a los habitantes de estas dos colonias que la empresa puede instalar las antenas en cualquier momento, ya que no existe riesgo alguno. Y es que los colonos, tanto de la Hidalgo como de la Nueva Esperanza, se movilizaron debido a que no querían que se instalaran las antenas telefónicas, lo que obligó a las autoridades a exigirle a la empresa que cumpliera con los requisitos necesarios. Ahora, la empresa podrá colocarlas en cualquier momento, aunque los colonos de estos dos asentamientos no estén de acuerdo. Con imágenes de David Barahona, informo Dora Timoteo.